Pues nada, hola, buenos días. Lo primero presentarme, supongo que ya me conocéis de los otros seminarios. Mi nombre es Álvaro Ríos, gestiono los proyectos de monitorización en Aledit. Aledit es la empresa de servicios profesionales del grupo Danisov. Para los que ya hayáis seguido los anteriores seminarios, pues esta información es repetida, pero bueno, para la gente que hoy sea el primero, comentaros que este seminario está inmerso dentro de una serie de seminarios que llevamos realizando desde la semana anterior a Semana Santa. Son seminarios en los que estamos viendo las soluciones de monitorización con las que trabajamos habitualmente desde Aledit, que son PRTG y SolarWinds. Mi compañero Emilio del Departamento de Marketing del grupo Danisov ha publicado a la derecha, lo veréis en Preguntas y Respuestas, ha publicado tanto la información del resto de seminarios que quedan pendientes, queda el de hoy de SolarWinds, más dos más de SolarWinds y otros dos de PRTG. En el enlace que tenéis aquí tenéis toda la información de lo que se va a ver en las siguientes sesiones y cómo os podéis inscribir. Y luego en el enlace de más abajo veis cómo acceder a nuestros canales de YouTube. Ahí vais a ver los vídeos que ya tenemos publicitados de las sesiones anteriores. Entonces ahí tenéis toda la información. De todas formas, os voy a dejar un correo electrónico, info arroba aledit.com. Ahí lo tenéis publicitado. Este correo os lo dejo por si estáis inmersos en algún proyecto de monitorización o tenéis alguna pregunta concreta sobre alguno de los seminarios que habéis visto o queréis que os ayudemos en alguno de los proyectos que vais a poner en marcha, pues podéis escribirnos a este correo a info arroba aledit.com y nos ponemos en contacto con alguno de nuestros especialistas de monitorización para recomendaros cuál de las herramientas de las dos con las que trabajamos habitualmente pues sería la más recomendable para vuestro caso. Quería también agradeceros vuestra asistencia al seminario. Sé que es complicado por la situación actual, por eso os lo agradecemos doblemente. Y nada más, os voy a pasar con mi compañera Teresa Bessio, que es una de nuestras especialistas en soluciones de monitorización, tiene experiencia en proyectos con PRTG y con SolarWinds. Hoy vamos a ver una de las soluciones del fabricante SolarWinds, UDT, Auditoría de Puertos. Espero que os guste, sí que os quiero comentar que durante la sesión a la derecha podéis ir publicitando vuestras preguntas y las iremos respondiendo en los tiempos entre cada una de las partes que vayamos a ver en el seminario. Muchas gracias y Teresa, te dejo los trastos, me muto. Ajá, perfecto, gracias Álvaro. Igual te voy a utilizar de monitor, porfa. Sí, no te preocupes que estaré aquí atento. Perfecto, están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, sí, Teresa, sí, espérate. Espérate, que es que estaba justamente abriendo el canal, el panel de preguntas y respuestas en directo. Todavía no nos ha llegado la confirmación, pero sí te confirmo yo que se ve la presentación. Perfecto, bienvenidos entonces a todos. Les habla Teresa. Vamos a estar trabajando hoy con lo que es el User Revice Tracker, que es el utilitario que me permite, me permite la traza completa de un usuario o de un dispositivo que esté conectado en la plataforma. Ahora, en la agenda deberíamos estar cubriendo para hoy lo que son funciones, protocolos, cómo me ayuda ODT en la parte de seguridad, tiene integración con controladores de dominio, es decir, que trabaja con el directorio de Windows. Y acuérdenme, por favor, entrar en la parte de configuración. No sé por qué, pero siempre se me olvida. Bien, ahora, vámonos entonces, ¿cuáles serían las funciones y características? Una, localizar cualquier dispositivo que esté conectado a la red siempre y cuando estemos monitorizando ese puerto. Si estamos hablando de puertos y estoy monitorizando el dispositivo completo, UDT me permite mantener actualizadas las estadísticas de cuántos puertos tengo usados, cuántos puertos tengo libre y quién está utilizando qué puerto. A eso es lo que llamamos la administración de densidad de puertos. Me permite detectar dispositivos autorizados o no, y eso está muy coqueto, lo vamos a revisar en un momento. Me permite, si hay alguien que no está permitido conectarse a la red, y él me dice dónde está, me ubica el puerto, entonces yo puedo mantener el puerto encendido o democráticamente apagarlo. De forma remota para que ese usuario pierda la conectividad. ¿Qué otra cosa me permite hacer UDT? Mantener esos mapas y las relaciones entre equipos puerto usuario. Y, por supuesto, una de las ventajas, bueno, por supuesto no, una de las ventajas que me permite la plataforma de Orión es mantener esa administración centralizada, que desde un solo panel yo pueda tener acceso a todas estas funcionalidades. que otra bondad, esto sí es una bondad que yo agradezco porque yo me pierdo con facilidad, es esta búsqueda, este search que tenemos aquí a mano superior derecha, que me permite búsquedas inteligentes, no importa si es por nombre de usuario, por nombre de equipo, por dirección IP, dirección MAC, nombre del nodo, nombre del puerto, o simplemente tráeme los clasificados por vendedor. Ya vamos a entrar al demo para verlo más de cerca. Ahora, ¿cómo funciona? En background, UDT trabaja con protocolos SNMP, que es lo que me permite apagar o encender un puerto, por ejemplo, lo que les comenté hace poquito. Si no está permisado y yo quiero que pierda la conectividad, apago el puerto. Eso lo hago a través de SNMP, siempre y cuando tenga las credenciales de lectura, escritura, porque lo que estoy haciendo es un cambio, ¿ok? Y trabaja con los protocolos LLDP y CDP, que son los protocolos para descubrir los enlaces. Y WMI para mantener la información de los usuarios, como mencionamos hace poco, lo trabaja desde el directorio activo. Entonces, vamos a utilizar las variables de entornos, ¿de quién? De Windows, ¿ok? Y trabaja en capa 2 y en capa 3. Es decir, yo me puedo traer por descubrimiento, switches capa 2, switches capa 3 o routers. Si hay alguna pregunta, por favor, colóquenla en el panel y las iremos revisando para responderlas. Esta es la parte coqueta. Esta es la parte que a mí más me gusta, la parte de seguridad. Me permite tener a nivel de dispositivo una lista para observar y una lista blanca. Es decir, en esa lista blanca van a estar todos los usuarios o dispositivos que estén permitidos. Y en el watch list, en las de observación, es, mira, esta dirección MAC, por ejemplo, me parece sospechosa. Y la voy a mantener en observación. Si se reporta, si se conecta, él me va a emitir una alerta o una alarma, dependiendo de lo que yo le especifique. Y me va a decir, mira, Teresa, ese equipo se conectó. Está con esta dirección IP. Este usuario está trabajando en ese equipo, ¿ok? Y me va a dar la trazabilidad de dónde está y no qué está haciendo. Ya dice qué está haciendo. Nos vamos a otras capas y hay otras herramientas para saberlo. Por ejemplo, en el flow. Pero si me va a decir, mira, esta IP que tú estás buscando o que estás persiguiendo, porque generalmente cuando uno hace eso, porque está persiguiendo a alguien, no hay una conducta sospechosa, ese equipo se está conectando con esta dirección IP y me puede decir en qué dispositivo y en qué puerto. Y, ajá, el otro punto son los ROG. No está en lista blanca, no está en observación, pero se conectó. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, podemos decirle, manténlo en observación o definitivamente nosotros evaluamos el dispositivo y decimos, no, no vale si ese está permitido y lo colocamos en la lista blanca. Vámonos al demo. Que está disponible en la web. Este demo de SolarWinds está 24 por 7, los 365 días disponibles como para que ustedes entren y revisen un poco la plataforma. Vamos a entrar aquí a Device Tracker y vamos a entrar al Summary de UDT. Bueno, ahí está. Ok, vamos a ver algo aquí. Ah, perfecto. Estaba revisando, sabía que alguna pregunta antes de. Ajá, una pregunta. ¿Están viendo la presentación o están viendo el navegador? Vamos a ver. La presentación, Teresa. Ah, ok. Entonces me voy a cambiar al navegador. Ahora sí, ¿cierto? Ajá, perfecto. Ok, entonces me voy al demo de SolarWinds. Este es el que yo les comento que está disponible en la web para que podamos entrar, revisar, fijonear un poquito y ver cómo funcionan las distintas herramientas. Yo estoy aquí en Dashboard, Device Tracker y me voy a ir a el resumen o el sumario de UDT. Y vamos a entrar a la maqueta también. Y en la maqueta me voy a ir exactamente al mismo sitio, Device Tracker. A la maqueta es porque en el demo de SolarWinds no podemos hacer cambios y esos cambios los podemos generar en la maqueta que sí tenemos permiso de lectura y escritura. Aquí. Ajá, perfecto. Estoy en el demo de SolarWinds. Y fíjense que en el resumen me dice todos los nodos, él me va a dar un resumen en un estatus de todos los nodos que están registrados en la plataforma, pero a nivel de a nivel de puertos. Ahí él me va a decir qué puertos o qué interfaces están activas y la identificación de cada uno. Vamos a abrir. Entonces, fíjense. Aquí él me dice, este dispositivo estoy monitorizando en la interfaz faja Eterne 1.0, la 0.1 y la 0.0. Si yo me voy o entro a esa interfaz para que me dé el detalle, fíjense que me dice la velocidad, eso no, no, no escapa mucho de las otras funcionalidades de NPM o de Orión como tal dentro de la plataforma, pero lo que sí entra en UDT es esta opción de shutdown o de turn on, la de encender o apagar ese puerto. Y ese puerto como historia tiene una conexión y fíjense que me devuelve la dirección MAC address y la IP de lo que está conectado en ese puerto. ¿Ok? Y esto es lo que yo le comentaba. Si yo puedo encender y apagar el puerto es porque en la configuración del dispositivo tengo las credenciales de lectura y escritura o la comunidad de lectura y escritura de SNMP. del protocolo. Bien. Ajá. ¿Qué otra cosa tengo en el resumen de UDT? Los dispositivos nuevos o no autorizados que están conectados a la red con qué dirección IP, la dirección MAC en el caso de que la que esté detectando en ese momento y fíjense las opciones que tengo aquí. Puedo mantener en observación este dispositivo o lo coloco en la lista blanca y colocándolo en la lista blanca lo que le estoy diciendo este es un dispositivo seguro. Si lo coloco en la de Watts él me va a mantener un histórico de dónde se conecta y qué dirección IP le está asignando. la densidad de puertos a fíjense aquí está la densidad de puertos de toda la plataforma de todos los puertos que están siendo monitorizados cuántos están libres y cuántos están en uso en uso tengo un 67% y libres un 33% que son equivalentes a 295 puertos o interfaz. ¿Qué otra cosa tengo por aquí? Ajá. Fíjense en el rock ustedes les dicen si va a la lista blanca o a la lista de observación y en la lista de observación también me la presenta en la parte de resumen y aquí tengo otra funcionalidad que es la de los usuarios. Tengo estos usuarios activos en la plataforma y si yo le doy clic a alguno de ellos me va a dar la información que está en el AD ok todo esto lo está tomando del directorio activo es lo que está en la descripción del usuario cuando se genera la cuenta dentro del directorio y luego me dice este usuario se ha conectado en estos dispositivos con esto yo también puedo saber si un usuario si es un administrador y se ha conectado en 4, 5, 6, 7 equipos eso no nos genera ninguna inquietud ni ninguna alarma pero si es un usuario que es un usuario final que tiene un equipo asignado y debería conectarse solamente en ese equipo y ustedes ven que hacen login en 15 equipos algo está pasando o está prestando la cuenta o más de una persona tiene esas credenciales o o hay que averiguar qué pasa cierto perfecto entonces qué otra cosa podemos visualizar aquí tenemos el inventario de dispositivos que lo voy a ir abriendo en una pestaña y el inventario de usuarios esto es ir un poco más en detalle de lo que tenemos en el resumen en el inventario de dispositivos fíjense que tengo el pc 209 con la ip 10 129 1844 con esta dirección mac address está conectado a un equipo clasificado con el vendedor de intel conectado a este puerto pero fíjense que no es solamente para interfaces cableadas que también me da la información de los servicios inalámbricos lo ven entonces él está conectado a una p yo puedo irme a ese access point y ver cuáles son las conexiones que tiene ese ap en ese momento y puedo tener las estadísticas por ap y por por access point y por wireless controller ok entonces fíjense en este en este punto de acceso están conectados cuentos usuarios 6 y puedo irme mucho más a detalle puedo irme al dispositivo que es el que le acabo de dar click y me dice la historia de los de sus conexiones en los últimos siete días el detalle del dispositivo final y quienes se han estado loggeando en este equipo la historia de quienes se han estado loggeando en ese equipo entonces fíjense me devuelvo al wireless controller perdón al access point que depende de este wireless controller y si me voy al wireless controller vamos a darle click un momentico uy me dice todos los access point que están asociados cuántos dispositivos finales están conectados a cada access point ok qué canales están trabajando en este caso y cuántos clientes están conectados en cada uno de esos canales lo ven a nivel a nivel de conectividad y quién depende de quién de verdad que es bien bien coqueta la herramienta el resumen de cada cuanto estoy haciéndoles consultas al dispositivo el pooling de SNMP y la disponibilidad de los de los últimos siete días de los últimos dos horas dependiendo de lo que ustedes establezcan en la consulta 30 días un mes o el último año voy a cerrar aquí y me devuelvo a fíjense yo empecé por un solo equipo y del equipo salte pase al access point del access puede guardarles la en control y fíjense que les va llevando el hilo lo que estamos haciendo es seguir la traza única exclusivamente que seguir la traza del dispositivo final hasta el punto de acceso ok vamos a ir cerrando porque creo que ahora soy yo la que tiene que ubicarse y me voy a ir a device tracker otra vez al resumen de inventario de dispositivos para vamos a ver que me falta comentarles de allí los filtros yo puedo iniciar búsquedas bien por vendedor si están conectados a qué dispositivo fíjense que aquí está la lista completa de dispositivos ok me fui por el servicio inalámbrico pero aquí tenemos un ok entonces me dice quienes están conectados y esto también es bien importante vamos a cerrar esta de venda y fíjense aquí quienes están conectados de manera directa o de manera indirecta eso también es importante cuando cuando queremos trazar la topología completa bien para documentar o bien porque nosotros necesitamos saber cómo llegar a este a este dispositivo ok y los filtros los podemos ir agregando o eliminando a medida que ustedes los vayan necesitando para conseguir lo que estamos buscando porque básicamente cuando entramos aquí es porque estamos persiguiendo algo ok pero para documentaciones también está genial en la parte de crear la topología completa ok ahora vámonos a device tracker pero nos vamos a ir ya no a dispositivos sino a usuarios y voy a ir cerrando las pestañas ah bueno aquí está porque ya no sé dónde estoy cuáles son los dispositivos que tengo fíjense fíjense que aquí está conectado el usuario lois colins ok si tildo este me dice que está conectado el usuario ryan y si le doy clic al usuario me va a dar en detalle igual la información de la de perdón y en qué equipos está estableciendo sesión creo que ya habíamos pasado por aquí cierto ahora en la parte de configuración yo me voy a ir específicamente a las configuraciones de udt aquí no la puedo hacer vámonos a la maqueta ok fíjense estoy en la maqueta en la maqueta yo no he configurado nada con respecto a la más allá de los dispositivos pero en udt fíjense que tengo el el utilitario o el wizard para hacer un discovery de puertos para descubrir los nodos que están siendo monitorizados también por udt para manejar lista blanca para hacer un track de usuarios y las búsquedas más allá de esto la información es muy parecida todos los nodos a nivel de udt y digo a nivel de udt porque si lo comparamos con la información de los nodos a nivel de npm o de orión vamos a abrirla para que ustedes vean la diferencia voy a abrir exactamente el mismo dispositivo el de tricón y el switch pero fíjense que aquí ya no hay ninguna flechita que me indica que puedo bajar como la tengo en udt para devolverme la cantidad de puertos que están siendo monitorizados para npm o para orión solo solamente tengo los detalles del nodo que es lo que voy a abrir en otra pestaña simplemente las estadísticas entonces ahí si me voy con el estado de salud con manejar la información de consumo de cpu memoria promedios el estado de salud pero ya esto lo hemos manejado con npm me voy a salir de aquí porque lo que quiero enfatizar es la diferencia del estatus del nodo entre npm y el estatus del nodo por udt aquí lo que me van a devolver son está enfocado a los puertos a las interfaces y lo que me va a devolver son detalles de la interfaz fíjense que en este puerto está relacionado con todas estas direcciones ip y está reconociendo todas estas direcciones max ok tereza parece como que estaban viendo la otra ventana pero yo creo que ya estás dentro de la maqueta a ver un momento que está la gente diciendo así sí pero estás dentro te veo ahora mismo te veo dentro de la no sé si estás y no estoy tocando nada voy a ver mira mira las preguntas y respuestas del evento en directo que además también había una pregunta de ales vale ok vámonos a las preguntas vemos a el inventario puede proporcionar estadísticas de ancho de banda usado si la estadística te va a manejar la estadística de las interfaces te va a manejar un promedio tanto de uso tanto de entrada como de salida ahí estamos ahí sí haritz es lo que me acaba de decir bueno no importa por ver la otra ventana hacemos un review completo de la maqueta les parece es así además es que sí que ahora ahora nos está diciendo ales que ya sí que se estaba viendo el retardo el retardo de que tiene el sistema vale el retardo y capa 8 no sabemos quién puede más pero siempre capa 8 siempre puede bueno yo me muto que ahora sí estoy en la maqueta lo que quería enfatizar vamos a ver si si me ubico esta voy por orden esta pestaña que está aquí es la pestaña de udt es el resumen del device tracker es device tracker device tracker summary es esta pestaña y esta es la de home summary que es la misma que vamos a tener con npm es la de orión ok ahora bien qué es lo que yo quiero visualizar o quiero que que ustedes me me sigan en este resumen de todos los nodos yo tengo por vendedor en este caso están agrupados por vendedor tengo un switch tricón y si yo le doy click al switch tricón él me va a dar el detalle del switch perfecto no tengo problemas con eso pero si me voy a este mismo estatus de nodos pero de udt fíjense que una vez que yo tengo el switch cuando le doy click a la flechita me va a devolver todas las interfaces que están siendo monitorizadas por ese dispositivo y si yo sigo bajando todos los dispositivos me van a devolver los puertos y el estatus de cada una de las interfaces distinto al de npm npm llega hasta el dispositivo udt llega hasta las interfaces y si yo le doy click a cualquiera de las interfaces y vamos a abrir otra pestaña me va a dar el detalle del puerto cuáles son las direcciones IP y las direcciones más que ha reconocido en ese puerto ok y la historia de las conexiones que ha tenido esto es si ha tenido esto también es útil cuando tienen una interfaz intermitente un flapping y ustedes ven que se conecta y se conecta cada tres cada cinco minutos si ustedes ven que esta historia de puerto empieza a crecer mucho es algo a lo que hay que prestarle atención claro estoy hablando allí como administradora de red no como administrador de sistema ok pero también es válido para un servidor si ustedes ven que un servidor en la historia del puerto tiene cualquier cantidad de conexiones cada tres minutos cada 30 segundos eso es algo que sale de los parámetros normales cierto a menos que ustedes me digan lo contrario pero lo podemos rebatir esto era lo que les comentaba en este caso fíjense que aquí me dice credenciales de lectura escriturias son necesarias y en nuestro caso no la hemos definido ok voy a empezar entonces a cerrar pestañas este es otro detalle de puertos aquí no se está prendiendo una sola se está prendiendo tres cinco direcciones y se está prendiendo cinco direcciones más mac tiene esta historia de conectividad de conexiones en el puerto aquí que pudiéramos inferir solamente con ver esto que aquí hay otro switch conectado porque en teoría si yo establezco seguridad de puerto solamente debería aprenderse una máximo dos por mejores prácticas pero yo esto puedo definir o es un puerto troncal o hay otro switch conectado allí en modo de acceso voy a cerrar y me voy a ir aquí al resumen deudete esto era también lo que les estaba comentando esta este wizard este asistente siempre lo vamos a tener disponible solamente ustedes eligen o personalizan esta vista para que esté y aquí tenemos las herramientas para generar con un asistente generar o descubrir cuáles son los puertos que están que pueden ser agregados a udt los para agregar nodos para manejar la lista de observación para trazar un usuario o para realizar búsquedas ok fíjense que aquí tampoco hemos configurado los dispositivos le voy a decir que voy a manejar la lista ok y en esta lista esta no la hemos configurado la quería dejar así limpiecita para que ustedes la vieran si yo defino que todos los hostname que todas las ip y que toda la dirección macadres están permitidas y son confiables ninguna tiene amenaz ninguna representa una amenaza para mi entorno entonces esa lista de dispositivos no autorizados nunca se va a generar me explico aquí yo puedo empezar entonces a agregar y decirle mira yo quiero incluir en esta lista este estos dispositivos y aquí lo que estoy creando entonces es la lista blanca si me siguen con esto voy bien hasta aquí lo que quiero transmitirles es que si ustedes quieren una lista de dispositivos no autorizados la podemos manejar y todos los dispositivos que se conecten que ustedes no lo tengan en la lista blanca van a quedar como rogue ok ahora si ustedes en la lista blanca le dice que todos los dispositivos con cualquier ip con cualquier nombre con cualquier mac son confiables esta lista nunca va a crecer bien porcentaje de uso por dispositivos entonces por dispositivos cuántos puertos disponibles tengo y cuántos están en uso ok aquí entramos ya en densidad de puertos de la plataforma cuántos están usados en nuestro caso 80% y 20 libres tengo los SSID y los dispositivos que están conectados por SSID nosotros no estamos monitorizando ninguno la lista blanca y fíjense aquí tenemos en gráfica los puertos usados a través de ethernet ok y la lista de eventos que tengan que estar relacionados con UDT pero yo lo que quería era entrar a todos los dispositivos e irme perdón a todas las configuraciones e irme puntualmente a la configuración de UDT que si ustedes la ven primero que ya o me avisan aquí está ajá entonces ¿qué tenemos aquí? fíjense súper sencillo esta es otra de las cosas que me gusta de UDT es noble es sencillo de manejar manejo de puertos trazabilidad de usuarios y dispositivos finales y fíjense que aquí es donde yo empiezo o a descubrir o a manejar los controladores de dominio vamos a abrir esta pestaña si yo no hago este enlace si yo no le digo que estoy asociando este controlador de dominio a UDT no voy a tener la trazabilidad de usuarios ok entonces los quería mostrar porque si no tengo nada configurado como controlador de dominio entonces no tengo de donde tomar información para dar la trazabilidad de usuario mira Teresa se está conectando en el servidor o en cualquier otra parte ajá tengo el manejo de listas de observación y el manejo de listas blancas aquí yo pedí que agregue un dispositivo a ser monitorizado que es el equipo de Teresa cuando se conecte por la tarjeta inalámbrica vamos a editarla ah no así este recuerdo ok esta es la mac de mi portátil pero de la tarjeta de interfaz perdón de la tarjeta inalámbrica vamos a cancelar aquí y pueden ir agregando bien por ip por nombre de equipo por nombre de usuario ok bueno qué sentido tiene que si a un usuario le están cambiando el equipo pero el equipo mantiene el nombre no importa qué ip le dé o qué dirección mac le asigne ustedes siempre van a estar monitorizando ese equipo o no importa desde qué equipo se conecte yo quiero estar pendiente de qué es lo que hace Teresa en la red lo ven entonces ahí es por nombre de usuario si es un equipo que no cambia la dirección ip entonces tendría sentido monitorizar por dirección ip pero el sentido se lo da el administrador realmente el que está buscando sabe cuál es el criterio que va a utilizar cuando agrega los dispositivos bien en lista blanca o bien en lista de observación y en lista blanca los que le comentaba si yo elimino todo esto ya no tengo ningún criterio confiable por lo tanto todo va a entrar como rogue aunque que otra cosita que otra cosita a los intervalos pero ya cada cuánto voy a estar pendiente de hacer las solicitudes ok y aquí en la maqueta ah bueno es el momento de las preguntas voy a ver voy a voy a preguntarles voy a redundar tienen alguna pregunta voy a devolverme al chat no hay preguntas Teresa por ahora ah perfecto la anterior de Ale sobre el device inventor y el tema de estadísticas de ancho de banda y no hay una nueva si se lo da lo otro que les voy a mostrar es a nivel de reportes cuáles son los reportes de udt en reportes todos los reportes bueno pero estoy en ahora si estoy creo ahora si creo que estoy en la ventana correcta en reportes todos los reportes ok tengo para udt tengo reportes para vamos a ir cerrando esto para ir abriendo más ventanitas reportes para dispositivos finales activos para en dispositivos finales a través de servicios inalámbricos una relación esto es como una tabla ARP la relación entre direcciones MAC y direcciones IP activas cuentas de usuarios inactivas por 30 días lista un listado de las direcciones IP versión 6 que estén reportándose reportes de OUI esto es para las direcciones MAC la capacidad de los puertos que no están siendo utilizados ok y una historia de de usuarios dispositivos por viran también el udt también soporta lo que es manejo de bilans y el enrutamiento y el el routing and forwarding virtual el BRF si no me equivoco ok tenemos entonces el reporte de los dispositivos finales esto es por nodo dirección MAC a que vilan está asociada del tipo de conexión con que la está reconociendo desde este puerto desde este dispositivo ok luego tengo la relación la relación de direcciones IP y cuántas direcciones IP y cuántas direcciones MAC están siendo conectadas de este router por esta interfaz lo ven ok luego tengo cuentas inactivas por 30 días no aquí no vamos a obtener mucha información porque apenas esta semana lo activamos para el demo el reporte por oi es decir el fabricante que está asociado a la dirección MAC recuerden que la MAC es mitad fabricante y mitad serial bueno aquí me está dando que fabricante está asociado acorde a la MAC que está siendo registrada que otra cosa tengo por aquí el reporte de tipo resumen aunque cuántos dispositivos finales de que de que vendedor o de que compañía en función a la ui nuevamente capacidad o de t y creo que hemos terminado a no ser que tengamos alguna pregunta por allí si hay una pregunta ajá cuéntame te pregunta Teresa dígame sobre el tema de si te avisaría por correo si alguien conecta un dispositivo que no se encuentra en las en las listas permitidas en las listas blancas si si tú configuras la alerta la puedes configurar si quieres vámonos un momentico a la parte de alertas creo que es esta ventana así en el manejo de alertas tú le puedes especificar la acción que quieras si es un correo si es un mensaje de texto aquí en manejo de alertas vamos a agarrar en editar alertas en acciones acciones de trigger en este caso cuando se emita la alerta tú le puedes decir si envíame un correo envíame un mensaje de texto emite un sonido lo que quieras colocar aquí en agregar acción tienes todas estas disponibles para configurar configurarla dentro de la alerta que otra cosita vamos a esperar un poco a ver si hay alguna pregunta más ya sabes que hay un pequeño de line lo bueno voy a aprovechar que no hay preguntas y me voy a ir voy a cerrar cualquier cantidad de pestañas pero no por ustedes que yo me pierdo y en npm en npm pero en el demo de orión me voy a ir a los mapas de a los heat maps o a los mapas que están asociados a los servicios inalámbricos fíjense estos que están aquí fíjense que me dice cliente inalámbrico es el pc 187 de 100 con la ip 10.129.18 42 la dirección ip y el access point en el que se está conectando esto yo puedo decirle que me lo muestro que no me lo muestre pero esto lo está sacando de donde deudete aunque esta información la está tomando deudete me dice que en este caso este mapa me está mostrando 22 clientes y me va diciendo las zonas con de mayor a menor cobertura es como que si fuera un mapa de sensor de calor pero es cobertura de servicio inalámbrico y lo que me gusta es que yo puedo encender o apagar los clientes que estén conectados entonces aquí no solamente densidad de puertos sino densidad de servicio como tal cuántos access point fíjense que aquí está el ap pequeñito pero está vamos a ver si lo puedo ampliar aquí aquí está el ap y los clientes que están conectados a este ap y si en udt yo me voy a este cliente perdón a este access point entonces me va a dar las estadísticas de de todo el servicio lo ven quienes están conectados con qué dirección a cuál ssd y si me voy al ap como tal entonces me va a decir qué canal está utilizando pero ven que de una cosa yo puedo ir abriendo ventanitas ventanitas hasta obtener el detalle de lo de lo que quiero o de lo que estoy buscando me estoy devolviendo a la presentación a ver si hay alguna otra pregunta no veo más nada te avisaría por correo nos pregunta nos pregunta Teresa nos pregunta Aritz si además de on-premise existe la opción de contratarlo en cloud ahora lo que es en cloud de los productos de de solar wings estos no no existen lo que sí que hay es opción de hacer suscripción en vez de en vez de licencia perpetua pero on-cloud en cloud no hay todavía estos productos hay otro tipo de otra gama de productos de solar wings que sí que son cloud pero estos no yo siempre coloco si hay preguntas o no pero también son válidos los comentarios si quieren visualizar algo de lo que no hayamos hablado como para incluirlo en los próximos webinars porque ya estamos muy cerca de la hora no creo que hoy pero si tienen alguna inquietud alguna duda algún comentario siempre son bien recibidos vamos a dejar unos segundos Teresa ya sabes del posible retardo yo vuelvo a comentar lo que os dije antes que si queréis comentarnos alguna duda también podéis escribir a info arroba valedit punto com lo dicho antes si estés inmersos en algún proyecto y necesitáis que lo validemos técnicamente escribirnos a ese correo que nos ponemos en contacto con vosotros está no por no reincidir pero está lo que ha publicitado mi compañero Emilio Valdez del departamento de marketing el resto de seminarios y donde podéis ver las grabaciones de los anteriores y nada más vamos a esperar un par de minutos a ver si hay alguna pregunta más y si no daríamos por terminado el seminario no Teresa si si yo creo que si si no hay ninguna pregunta ningún comentario podemos cerrar gracias gracias